Ahorita, el día de hoy, en la jefatura de enfermerías, hay un vigilante ahí parado en la puerta. Nos traen como rateros, como ladrones. Es hostigamiento laboral. Este lunes se manifestaron trabajadores del Hospital General Dr. Belisario Domínguez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Tuxtla Gutiérrez. Esta manifestación se debe el día de hoy por el despido injustificado de nuestro compañero José Gerberto Cortés Roque, mismo que fue despedido la semana pasada de manera arbitraria. Manifiesta la autoridad tener un documento en donde una supuesta trabajadora lo acusa de extorsión, situación que hasta este momento no le ha sido comprobado al compañero. Aquí lo que nos inquieta es que le negaron el derecho de la presunción de la inocencia. Y pues simplemente inocente o no inocente está hoy en la calle. Él es padre de familia de un menor de edad. Y pues también sus padres que se han quedado con este despido sin la posibilidad del servicio médico de este hospital. Los inconformes también se manifestaron por la falta de medicamentos, insumos y equipos médicos. Aquí en Tuxtla, en el hospital, somos 640 trabajadores de base del CENTISTE. Somos más de 1,600, 1,700 personas de base, ISTE, CENTISTE. Desgraciadamente tenemos unos directivos corruptos, unos directivos que están dejando en mal el instituto. Y los trabajadores no tenemos insumos para trabajar. Además, aseguran estar enfrentando hostigamiento y violencia laboral. Hoy, nuestros trabajadores afiliados a esta organización sindical, que es el CINATISTE, están siendo acosados, hostigados y forzados a que renuncien a nuestra organización sindical. Con imágenes de Christopher Camper, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. Gracias por ver el video.